Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo, salvo de la mujer espigada y de rasgos finos, desbruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía el espejo. Urania. Vaya ocurrencia. Felizmente ya nadie la llamaba así, sino Uri, Miss Cabral, MRS. Cabral o Dr. Cabral. Que ella recordara, desde que salió de Santo Domingo, mejor dicho, de Ciudad Trujillo. Cuando partió aún no habían devuelto su nombre a la ciudad capital, ni en Adrián, ni en Boston, ni en Washington DC, ni en New York. Nadie había vuelto a llamar la Urania, como antes en su casa y en el colegio Santo Domingo, donde las sisters y sus compañeras pronunciaban correctísimamente el disparatado nombre que le infligieron al nacer. ¿Se le ocurriría a él, a ella? Tarde para averiguarlo. Muchacha, tu madre estaba en el cielo y tu padre muerto en vida. Nunca lo sabrás. Urania. Tan absurdo como afrentar a la antigua santo. Domingo de Guzmán llamando la Ciudad Trujillo. ¿Sería también su padre el de la idea? Está esperando que asome el mar por la ventana de su cuarto, en el noveno piso del Hotel Jaragua. Y por fin lo ve. La oscuridad cede en pocos segundos y el resplandor azulado del horizonte, creciendo deprisa. Inicia el espectáculo que aguarda desde que despertó, a las cuatro, pese a la pastilla que había tomado rompiendo sus prevenciones contra los omníferos. La superficie azul oscura del mar, sobrecogida por manchas de espuma, va a encontrarse con un cielo plomiso en la remota línea del horizonte. Y, aquí, en la costa, rompe en olas sonoras y espumosas contra el malecón, del que divisa pedazos de calzada entre las palmeras y almendros que lo bordean. Entonces, el Hotel Jaragua miraba al malecón de frente, ahora, de costado. La memoria le devuelve aquella imagen, de ese día, de la niña tomada de la mano por su padre, entrando en el restaurante del hotel para almorzar los dos solos. Les dieron una mesa junto a la ventana y, a través de los visillos, Uranita divisaba el amplio jardín y la piscina con trampolines y bañistas. Una orquesta tocaba merengues en el patio español, rodeado de azulejos y tiestos con claveles. ¿Fue aquel día? No, dice en voz alta. Al Jaragua de entonces lo habían demolido y reemplazado por este voluminoso edificio color pantera rosa que, la sorprendió tanto al llegar a Santo Domingo tres días atrás. ¿Has hecho bien en volver? ¿Te arrepentirás? Urania. Desperdiciar una semana de vacaciones, tú que nunca tenías tiempo para conocer tantas ciudades, regiones, países que te hubiera gustado ver, las cordilleras y los lagos nevados de Alaska. Por ejemplo, retornando a la islita que juraste no volver a pisar. ¿Síntoma de decadencia? ¿Sentimentalismo otoñal? ¿Curiosidad? Nada más. Probarte que puedes caminar por las calles de esta ciudad que ya no es tuya, recorrer este país ajeno, sin que ello te provoque tristeza, nostalgia, odio, amargura, rabia. ¿O has venido a enfrentar a la ruina que es tu padre? A averiguar qué impresión te hace verlo, después de tantos años. Un escalofrío le corre de la cabeza a los pies. Urania, urania. Mira que sí, después de todos estos años, descubres que, debajo de tu cabecita voluntariosa, ordenada, impermeable al desaliento, detrás de esa fortaleza que te admiran y envidian, tienes un corazoncito tierno, asustadizo, lacerado, sentimental. Se echa a reír. Basta de boberías, muchacha. Se pone las zapatillas, el pantalón, la blusa de deportes. Sujeta sus cabellos con una redecilla. Bebe un vaso de agua fría y está a punto de encender la televisión para ver la CNN, pero se arrepiente. Permanece junto a la ventana, mirando el mar, el malecón y luego, volviendo la cabeza, el bosque de techos, torres, cúpulas, campanarios y copas de árboles de la ciudad. ¿Cuánto ha crecido? Cuando la dejaste, en 1961, albergaba 300.000 almas. Ahora, más de un millón, se ha llenado de barrios, avenidas, parques y hoteles. La víspera, se sintió una extraña dando vueltas en un auto, alquilado por los elegantes condominios de Bella Vista y el inmenso parque El Mirador donde había tantos Jaggers, como en Central Park. En su niñez, la ciudad terminaba en el Hotel El Embajador, a partir de allí todo eran fincas, sembríos. El country club, donde su padre la llevaba los domingos a la piscina, estaba rodeado de descampados. En vez de asfalto, casas y postes del alumbrado como ahora. Pero la ciudad colonial no se ha remozado, ni tampoco Gascue, su barrio, y está segurísima de que su casa cambió apenas. Estará igual, con su pequeño jardín. El viejo mango y el flamboyán de flores rojas recostado sobre la terraza donde solían almorzar al aire libre los fines de semana. Su techo de dos aguas y el balconcito de su dormitorio, al que salía a esperar a sus primas Lucinda y Manolita, y, ese último año, 1961, a espiar a ese muchacho que pasaba en bicicleta, mirándola de reojo, sin atreverse a hablarle. Estaría igual. Por dentro, el reloj austríaco que daba las horas tenía números, góticos y una escena de casa. ¿Estaría igual tu padre? No. Lo has visto declinar en las fotos que cada cierto número de meses o años te mandaban la tía Adelina y otros. Remotos parientes que continuaron escribiéndote, pese a que nunca contestaste sus cartas. Se deja caer en un sillón. El sol del amanecer alancea el centro de la ciudad. La cúpula del Palacio Nacional y el ocre pálido de sus muros destella suavemente bajo la cavidad azul. Sal de una vez. Pronto el calor será insoportable. Cierra los ojos. Ganada por una inercia infrecuente en ella, acostumbraba a estar siempre en actividad. A no perder tiempo en lo que, desde que volvió a poner los pies en tierra dominicana, la ocupa noche y día. Recordar. Esta hija mía siempre trabajando, hasta dormida repite la lección. Eso decía de ti el senador Agustín Cabral, el ministro Cabral, Cerebrito Cabral, jactándose ante sus amigos de la niña que sacó todos los premios. La alumna que las sisters ponían de ejemplo, se jactaría. Delante del jefe de las proezas escolares de Uranita, me gustaría tanto que usted la conociera. Sacó el premio de excelencia todos los años desde que entró al Santo Domingo. Para ella, conocerlo, darle la mano, sería la felicidad. Uranita reza todas las noches porque Dios le conserve esa salud de hierro. Y, también, por Doña Julia y Doña María. Háganos ese honor. Se lo pide, se lo ruega, se lo implora el más fiel de sus perros. Usted no puede negármelo. Recíbala. Excelencia. Jefe. ¿Lo detestas? ¿Lo odias? ¿Todavía? Ya no, dice en voz alta. No habrías vuelto si el rencor siguiera crepitando, la herida sangrando, la decepción anonadándote, envenenándola, como en tu juventud, cuando estudiar, trabajar, se convirtieron en obsesionante remedio para no recordar. Entonces, si lo odiabas, con todos los átomos de tu ser, con todos los pensamientos y sentimientos que te cabían en el cuerpo, le habías deseado desgracias, enfermedades, accidentes. Dios te dio gusto, urania. El diablo, más bien. ¿No es suficiente que el derrame cerebral lo haya matado en vida? Una dulce venganza que estuviera hace 10 años en silla de ruedas, sin andar, hablar, dependiendo de una enfermera para comer, acostarse, vestirse, desvestirse, cortarse las uñas, afeitarse, orinar, defecar. ¿Te sientes desagraviada? No. Toma un segundo vaso de agua y sale. Son las 7 de la mañana. En la planta baja del jaragua la asalta el ruido, esa atmósfera ya familiar de voces, motores, radios a todo volumen, merengues, salsas, danzones y boleros, o rock y rap, mezclados, agrediéndose y agrediéndola con su chillería. Caos animado, necesidad profunda de aturdirse para no pensar y acaso ni siquiera sentir. Del que fue tu pueblo, Urania. También, explosión de vida salvaje, indemne a las oleadas de modernización. Algo en los dominicanos se aferra a esa forma preracional, mágica, ese apetito por el ruido. Por el ruido, no por la música. No recuerda que, cuando ella era niña y Santo Domingo se llamaba Ciudad Trujillo, hubiera un bullicio semejante en la calle. Tal vez no lo había, tal vez, 35 años atrás, cuando la ciudad era tres o cuatro veces más pequeña, provinciana, aislada y aletargada por el miedo y el servilismo. Y tenía el alma encogida de reverencia y pánico al jefe, al generalísimo, al benefactor, al padre. De la patria nueva, a su excelencia el doctor Rafael Leonidas. Trujillo Molina era más callada, menos frenética. Hoy, todos los sonidos de la vida, motores de automóviles, casetes, discos, radios, bocinas, ladridos, gruñidos, voces humanas, parecen a todo. Volumen, manifestándose al máximo de su capacidad de ruido vocal, mecánico, digital o animal. Los perros ladran más fuerte y los pájaros pían con más ganas. Y que New York tenga fama de ruidosa. Nunca, en sus 10 años de Manhattan, han registrado sus oídos nada que se parezca a esta sinfonía brutal, desafinada, en la que está inmersa hace tres días. El sol enciende las palmeras canas de eniestas copas. La acera quebrada y como bombardeada por la cantidad de hoyos y los saltos de basuras, que unas mujeres con pañuelos en la cabeza barren y recogen en unas bolsas insuficientes. Haitianas. Ahora están calladas, pero ayer cuchicheaban entre ellas en creol. Poco más adelante, ve a los dos haitianos descalzos y semidesnudos sentados en unos cajones, al pie de las decenas de pinturas de vivísimos colores, desplegadas sobre un muro. Es verdad, la ciudad, ¿acaso el país se llenó de haitianos? Entonces, no ocurría. No lo, decía el senador Agustín Cabral, del jefe se dirá lo que se quiera. La historia le reconocerá al menos haber hecho un país moderno y haber puesto en su sitio a los haitianos. A grandes males, grandes remedios. El jefe encontró un paisito barbarizado por las guerras de caudillos, sin ley ni orden, empobrecido, que estaba perdiendo su identidad, invadido por los hambrientos y feroces vecinos. Badeaban el río masacre y venían a robarse bienes, animales, casas. Quitaban el trabajo a nuestros obreros agrícolas. Pervertían nuestra religión católica con sus brujerías diabólicas. Violaban a nuestras mujeres. Estropeaban nuestra cultura, nuestra lengua y costumbres occidentales e hispánicas, imponiéndonos las suyas, africanas y bárbaras. El jefe cortó el nudo gordiano, basta. A grandes males, grandes remedios. No solo justificaba aquella matanza de haitianos del año 37, la tenía como una hazaña del régimen. No salvó a la república de ser prostituida una segunda. Ves en la historia por ese vecino rapaz, que importan 5, 10, 20 mil haitianos si se trata de salvar a un pueblo. Pero camina deprisa, reconociendo los hitos, el casino de Guibia, convertido en club y el balneario ahora apestado por las cloacas. Pronto llegará a la esquina del malecón y la avenida Máximo Gómez, el itinerario del jefe en sus caminatas vespertinas. Desde que los médicos le advirtieron que era bueno para el corazón, iba de la estancia Radamés hacia la Máximo Gómez, con una escala en casa de Doña Julia, la excelsa matrona, donde Uranita entró una vez a decir un discurso que casi no pudo pronunciar, y bajaba hasta este malecón George Washington. En esta esquina doblaba y seguía hasta el obelisco imitado del de Washington, a paso vivo, rodeado de ministros, asesores, generales, ayudantes, cortesanos, a respetuosa distancia, los ojos alertas. El corazón esperanzado, aguardando un gesto, un ademán que les permitiera acercarse al jefe, escucharlo, merecer un diálogo, aunque fuera una recriminación. Todo, menos ser mantenidos lejos, en el infierno de los olvidados. ¿Cuántas veces paseaste entre ellos, papá? ¿Cuántas mereciste que te hablara? ¿Y cuántas volviste entristecido porque no te llamó, temeroso de no estar ya en el círculo de los elegidos, de haber caído entre los réprobos? Siempre viviste, aterrado de que contigo se repitiera la historia de Anselmo Paulino. Y se repitió, papá. Urania se ríe y una pareja en Bermudas que camina en dirección contraria cree que es con ellos. Buenos días. Pero no es con ellos que se ríe, sino con la imagen del senador Agustín Cabral trotando cada tarde por este malecón, entre los sirvientes de lujo, atento, no a la cálida brisa, los rumores del mar, la acrobacia de las gaviotas ni a las radiantes estrellas del Caribe, sino a las manos, los ojos, los movimientos del jefe, que tal vez lo llamarían, prefiriéndolo a los demás. Ha llegado al Banco Agrícola. Luego vendrá la estancia Ramfis, donde continúa la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Hotel Hispaniola. Y media vuelta. Calle César Nicolás Benson, esquina Galván. Piensa. Iría o regresaría a New York sin echar una ojeada a su casa. Entrarás y le preguntarás a la enfermera por el inválido y subirás al dormitorio y a la terraza donde lo sacan. A dormir sus siestas, esa terraza que sé. Ponía roja con las flores del flamboyán. Hola, papá. ¿Cómo estás? Papá. ¿No me reconoces? Soy Urania. Claro que me vas a reconocer. La última vez yo tenía 14 y ahora 49. ¿Una punta de años? Papá. ¿No era esa la edad que tú tenías el día que me fui a Adrián? Sí, 48 o 49. Un hombre en plena madurez. Ahora estás por cumplir 84. Te has vuelto viejísimo, papá. Si está en condiciones de pensar, habrá tenido mucho tiempo en estos años para hacer un balance de su larga vida. Habrás pensado en tu hija ingrata, que en 35 años no te contestó una carta, ni envió una foto, ni una felicitación de cumpleaños, navidades o año nuevo, que ni siquiera cuando te vino el derrame y tías, tíos, primos y primas creían que te morías. Vino ni preguntó por tu salud. ¿Qué hija malvada? Papá. La casita de César Nicolás Penson, esquina Galván, ya no recibirá a los visitantes. En el vestíbulo de la entrada, donde se acostumbraba poner la imagen de la virgencita de la Altagracia, con esa placa de bronce jactancioso, en esta casa Trujillo es el jefe. ¿O la has conservado, en prueba de lealtad? La lanzarías al mar como los miles de dominicanos que la compraron y colgaron en el lugar más visible de la casa, para que nadie fuera a dudar de su fidelidad al jefe y que, cuando el hechizo se trizó, quisieron borrar las pistas, avergonzados de lo que ella representaba, su cobardía. ¿A que tú también la desapareciste? Papá. Ha llegado a la española. Está sudando. El corazón acelerado. Pasa un doble río de autos, camionetas y camiones por la avenida George Washington y le parece que todos llevan la radio encendida y que el ruido le reventará los tímpanos. A ratos. De algún vehículo asoma una cabeza masculina y un instante los suyos se encuentran con unos ojos varoniles que le miran los pechos, las piernas o el trasero. Esas miradas. Está esperando un hueco que le permita cruzar y una vez más se dice, como ayer, como anteayer, que está en tierra dominicana. En New York ya nadie mira a las mujeres con ese desparpajo, midiéndola, sopesándola, calculando cuánta carne hay en cada una de sus tetas y muslos, cuántos vellos en su pubis y la curva exacta de sus nalgas. Cierra los ojos, presa de un ligero vaído. En New York ya ni los latinos, dominicanos, colombianos, guatemaltecos miran así. Han aprendido a reprimirse, entendido, que no deben mirar a las mujeres como miran los perros a las perras, los caballos a las yeguas, los puercos a las puercas. En un intervalo de vehículos, cruza a la carrera. En vez de dar media vuelta y emprender el regreso hacia el jaragua, sus pasos, no su voluntad, la llevan a contornear el hispaniola y regresar por independencia, una avenida que, si no la traiciona su memoria, avanza desde aquí, cargada de una doble alameda de frondosos laureles cuyas crestas se abrazan sobre la calzada, refrescándola, hasta bifurcarse y desaparecer ya en plena ciudad colonial. ¿Cuántas veces caminaste de la mano de tu padre, bajo la sombra rumorosa de los laureles de independencia? Bajaban desde César Nicolás Penson hasta esta avenida e iban hasta el Parque Independencia. En la heladería italiana, a mano derecha, al comenzar el conde, tomaban un helado de coco, mango o guayaba. ¿Qué orgullosa te sentías de la mano de ese señor? El senador Agustín Cabral, el ministro Cabral. Todos lo conocían, se acercaban, le daban la mano, se quitaban el sombrero, le hacían venias, guardias y militares chocaban los tacos al verlo pasar. ¿Cómo echarías de? Menos esos años en que eras tan importante, papá, cuando te volviste un pobre diablo del montón. A ti se contentaron con insultarte en el foro público, pero no te metieron a la cárcel como a Anselmo Paulino. Es lo que más temías, ¿cierto? Que, un buen día, el jefe ordenara, cerebrito a la cárcel. Tuviste suerte, papá. Lleva tres cuartos de hora y falta un buen trecho hasta el hotel. Si hubiera sacado dinero, se metería a cualquier cafetería a tomar desayuno y descansar. El sudor la obliga a secarse la cara todo el tiempo. Los años, urania. A los 49 ya no se es joven, por más que te conserves mejor que otras. Pero, no estás para ser arrombada como trasto viejo, a juzgar por esas miradas que, a derecha e izquierda, se posan en su cara y su cuerpo, insinuantes, codiciosas, descaradas, insolentes. De machos acostumbrados a desvestir con los ojos y los pensamientos a todas las hembras de la calle. Unos 49 años maravillosamente bien llevados. Uri, dijo Dick Litney, su colega y amigo de bufete en New York, el día de su cumpleaños, audacia que ningún varón de la oficina se hubiera permitido a menos de tener, como Dick esa noche, dos o tres whiskeys en el cuerpo. Pobre Dick. Se ruborizó y confundió cuando urania lo congeló con una de esas miradas lentas con las. Que desde hace 35 años se enfrenta a las galanterías, chistes subidos de color, gracias, alusiones o majaderías de los hombres y, a veces, de las mujeres. Se detiene para recuperar el aliento. Siente su corazón descontrolado, su pecho subiendo y bajando. Está en la esquina de Independencia y Máximo Gómez, esperando entre un racimo de hombres y mujeres para cruzar. Su nariz registra una variedad tan grande de olores como el sinfín de ruidos que martillean sus oídos. El aceite que queman los motores de las guaguas y despiden los tubos de escape. Lengüetas humosas que se deshacen o quedan flotando sobre los peatones. Olores a grasa y fritura. De un puesto donde chisporrotean dos sartenes y se ofrecen viandas y bebidas y ese aroma denso, indefinible, tropical, a resinas y matorrales en descomposición, a cuerpos transpirando, un aire impregnado de esencias animales, vegetales y humanas que el sol protege, demorando su disolución y evanescencia. Es un olor cálido que toca alguna fibra íntima de su memoria y la devuelve a su infancia, a las trinitarias multicolores colgadas de techos y a esta avenida Máximo Gómez. El Día de las Madres. Por supuesto, mayo de sol radiante, lluvias diluviales, calor. Las niñas elegidas del Colegio Santo Domingo para traerle flores a mamá Julia, la excelsa matrona, progenitora del benefactor, espejo y símbolo de la madre quisqueyana, vinieron en una guagua del colegio, en sus uniformes blancos inmaculados, acompañadas de la superiora y de Sister Mary, ardías de curiosidad, orgullo, cariño y respeto. Ibas a entrar en representación del colegio a casa de mamá Julia. Ibas a recitarle el poema Madre y Maestra, matrona excelsa, que habías escrito, aprendido y recitado decenas de veces, ante el espejo, ante tus compañeras, ante Lucinda y Manolita, ante papá, ante las sisters, y que habías repetido en silencio para estar segura de no olvidar una. Sílaba. Llegado el glorioso instante, en la gran casa rosada de mamá Julia, aturdida por los militares, señoras, ayudantes, delegaciones que atestaban jardines, cuartos, pasillos, sobrecogida de emoción, ternura, al dar un paso adelante apenas a un metro de la anciana que le sonreía con benevolencia desde su mecedora, con el ramo de rosas que acababa de entregarle la superiora, se le cerró. La garganta y su mente quedó en blanco. Te echaste a llorar. Escuchabas risas, palabras animosas de las señoras y señores que rodeaban a mami Julia. La excelsa matrona hizo que te acercaras, risueña. Entonces, Uranita se compuso, se secó las lágrimas, se enderezó y, firme y rápida, aunque sin la entonación de vida, recitó, madre y maestra, matrona excelsa, de corrido. La aplaudieron. Mamá Julia le acarició los cabellos y su boquita fruncida en mil arrugas la besó. Por fin, cambia la luz. Urania continúa su marcha, protegida del sol por la sombra de los árboles de la Máximo Gómez. Hace una hora que camina. Es grato andar bajo los laureles, descubrir esos arbustos de florecillas rojas y pistilo dorado. La cayena o sangre de Cristo, absorbida en sus pensamientos, arrullada por la anarquía de voces y músicas, atenta sin embargo a los desniveles, baches, hoyos, deformaciones de las veredas en que está constantemente a punto de tropezar o de meter un pie en las basuras que husmean. Perros callejeros. ¿Eras feliz, entonces? Cuando fuiste con ese grupo de alumnas del Santo Domingo a llevarle flores y recitarle el poema, en el Día de las Madres, a la excelsa matrona, lo eras. Aunque, desde que aquella figura protectora bellísima de su infancia se eclipsó de la casita de César Nicolás Benson, quizás la noción de felicidad se evaporó también de la vida de Urania. Pero tu padre y tus tíos, sobre todo, la tía Adelina y el tío Aníbal, y las primas Lucindita y Manolita, y los antiguos amigos hicieron lo posible para llenar la ausencia de tu madre con mimos y halagos, de modo que no te sintieras sola, disminuida. Tu padre había sido tu padre y tu madre aquellos años, por eso lo habías querido tanto, por eso te había dolido tanto, Urania. Cuando llega a la puerta trasera del Jaragua, ancha reja por donde entran los automóviles, los mayordomos, los cocineros, las camareras, los barrenderos, no se detiene. ¿Dónde vas? No ha tomado decisión alguna, por su cabeza, concentrada en su niñez. En su colegio, en los domingos en que iba con su tía Adelina y sus primas a las tandas infantiles del cine elite, no ha cruzado la idea de no entrar al hotel a ducharse y desayunar. Sus pies han decidido seguir. Camina sin vacilar, segura del rumbo, entre peatones y automóviles impacientes por los semáforos. ¿Seguro quieres ir donde estás yendo, Urania? Ahora sabes que irás, aunque tengas que lamentarlo. Dobla a la izquierda en Cervantes y avanza hacia la Bolívar, reconociendo como en sueños los chalets de uno o dos pisos, con cercos y jardines, terrazas descubiertas y garajes que le despiertan un sentimiento familiar, imágenes preservadas, deterioradas, ligeramente descoloridas, desportilladas, afeadas con añadidos y pegotes, cuartitos erigidos en las azoteas, ensamblados en los flancos, en medio de los jardines, para alojar a los vástagos que se casan y no pueden vivir solos si vienen, a añadirse a las familias, exigiendo más espacio. Cruza lavanderías, farmacias, florerías, cafeterías, placas de dentistas, médicos, contadores y abogados. En la avenida Bolívar va como si estuviera tratando de alcanzar a alguien, como si fuera a echarse a correr. El corazón se le sale por la boca. En cualquier momento, te desplomarás. A la altura de Rosa Duarte, tuerce a la izquierda y corre, pero el esfuerzo le resulta excesivo y vuelve a andar, ahora más despacio, muy cerca del muro blancuzco de una casa. Por si el vértigo se repite y debe apoyarse en algo hasta recobrar el aliento. Salvo un ridículo edificio angostísimo de cuatro pisos, donde estaba la casita con púas del doctor Estanislas que la operó de las amígdalas, nada ha cambiado. Hasta juraría que esas sirvientas que barren los jardines y las fachadas la van a saludar. Hola, Uranita, ¿cómo estás? Muchacha, ¿cuánto has crecido? Niña, ¿a dónde tan apurada? Santa Madre de Dios. La casa tampoco ha cambiado tanto, aunque el gris de sus paredes lo recordaba intenso y es ahora desvaído, con lamparones, descascarado. El jardín se ha transformado en matorral de hierbas, hojas muertas y grama seca. Nadie lo habrá regado ni podado hace años. Ahí está el mango. ¿Era ese el flamboyán? Debió de serlo, cuando tenía hojas y flores. Ahora es un tronco de brazos pelados y raquíticos. Se recuesta en la puerta de hierro calado que da al jardín. El caminito de los setas con hierbas en las junturas está enmohecido y, en la terraza y el porche, hay una silla vencida con una pata rota. Han desaparecido los muebles de cretona amarilla. También, la lamparita de la esquina, con cristales esmerilados que iluminaba la terraza, en torno a la cual se aglomeraban las mariposas de día y zumbaban insectos de noche. El balconcito de su dormitorio ya no tiene la trinitaria malva que lo cubría, es un voladizo de cemento, con manchas herrumbrosas. Al fondo de la terraza se abre una puerta con largo gemido. Una figura femenina, enfundada en un uniforme blanco, la mira con curiosidad busca a alguien. Urania no puede hablar, está tan agitada, emocionada, asustada. Permanece muda, mirando a la desconocida. ¿Qué se le ofrece? Pregunta la mujer. Yo soy Urania, dice, al fin, la hija de Agustín Cabral. Despertó, paralizado por una sensación de catástrofe. Inmóvil, pestañeaba en la oscuridad, prisionero en una telaraña, a punto de ser devorado por un bicho peludo lleno de ojos. Por fin pudo estirar la mano hacia el velador donde guardaba el revólver y la metralleta con el cargador puesto. Pero, en vez del arma, empuñó al reloj despertador, las cuatro menos diez. Respiró. Ahora sí, se había despertado del todo. ¿Pesadillas? ¿De nuevo? Tenía unos minutos todavía, pues, maniático de la puntualidad, no saltaba de la cama antes de las cuatro. Ni un minuto antes ni uno después. A la disciplina debo todo lo que soy, se le ocurrió. Y la disciplina, norte de su vida, se la debía a los marines. Cerró los ojos. Las pruebas, en San Pedro de Macorís, para ser admitido a la Policía Nacional Dominicana que los yanquis decidieron crear al tercer año de ocupación, fueron durísimas. Las pasó sin dificultad. En el entrenamiento, la mitad de los aspirantes quedaron eliminados. Él gozó con cada ejercicio de agilidad, arrojo, audacia o resistencia, aún en aquellos, feroces, para probar la voluntad y la obediencia al superior, zambullirse en lodazales con el equipo de campaña o sobrevivir en el monte bebiendo la propia orina y, masticando tallos, hierbas, saltamontes. El sargento Gittleman le puso la más alta calificación. Irás lejos, Trujillo. Había ido, sí, gracias a esa disciplina despiadada de héroes y místicos que le enseñaron los marines. Pensó con gratitud en el sargento Simon Gittleman, un gringo leal y desinteresado, en ese país de pijoteros, vampiros y pendejos. ¿Había tenido Estados Unidos un amigo más sincero que él los últimos 31 años? ¿Qué gobierno lo había apoyado más en la ONU? ¿Cuál fue el primero en declarar la guerra? ¿A Alemania y al Japón? Quien untó con más dólares a representantes, senadores, gobernadores, alcaldes, abogados y periodistas de Estados Unidos. El pago, las sanciones económicas de la OEA, para dar gusto al negrito de Rómulo Betancourt y seguir mamando petróleo venezolano. Si Johnny Abbs hubiera hecho mejor las cosas y la bomba le hubiera arrancado la cabeza al maricón de Rómulo, no habría sanciones y los gringos pendejos no joderían con la soberanía, la democracia y los derechos humanos. Pero, entonces, él no hubiera descubierto que, en ese país de 200 millones de pendejos, tenía un amigo como Simon Kittleman, capaz de iniciar una campaña personal en defensa de la República Dominicana, desde Phoenix, Arizona, donde vivía dedicado a los negocios desde que se jubiló de los marines, sin pedir un centavo. Había varones así todavía entre los marines, sin pedir ni cobrar. ¿Qué lección para esas sanguijuelas del Senado y la Cámara de Representantes a las que él cebaba ya tantos años? ¿Qué? Siempre querían más cheques, más concesiones, más decretos, más exoneraciones fiscales y que, ahora, cuando los necesitaba, se hacían los desentendidos. Miró el reloj, cuatro minutos todavía. Gringo magnífico, Simon Kittleman, un verdadero marín, abandonó sus negocios en Arizona, indignado por la ofensiva contra Trujillo de la Casa Blanca, Venezuela y la OEA, y bombardeó la prensa norteamericana con cartas, recordando que la República Dominicana fue durante toda la era de Trujillo un baluarte del anticomunismo, el mejor aliado de Estados Unidos en el hemisferio occidental. No contento con eso, fundó, de su propio bolsillo, coño, comités de apoyo, hizo publicaciones, organizó conferencias y, para dar un ejemplo, se vino a Ciudad Trujillo con su familia y alquiló una casa en el malecón. Este mediodía Simon y Doroti comerían con él en palacio y el exmarine recibiría la orden del mérito Juan Pablo Duarte, la más alta con decoración dominicana. Un verdadero marín, sí señor, las cuatro en punto, ahora sí. Encendió la lamparilla de la mesa de noche, se puso las zapatillas y se levantó, sin la agilidad de antaño. Los huesos le dolían y sentía resentidos los músculos de las piernas y la espalda, como hacía unos días, en la casa de Caoba, la maldita noche de la muchachita desabrida. El disgusto le hizo rechinar los dientes. Caminaba hacia la silla, donde Sinforoso había dispuesto su traje de sudar y sus zapatillas de ejercicios, cuando una sospecha lo contuvo. Ansioso, observó las sábanas. La informe manchita grisácea envilecía la blancura del hilo. Se le había salido, otra vez. La indignación borró el desagradable recuerdo de la casa de Caoba. Coño, coño, este no era un enemigo que pudiera derrotar como a esos cientos, miles, que había enfrentado y vencido. A lo largo de los años, comprándolos, intimidándolos o matándolos. Vivía dentro de él, carne de su carne, sangre de su sangre. Lo estaba destruyendo precisamente cuando necesitaba más fuerza y salud que nunca. La muchachita esqueleto le trajo mala suerte. Encontró inmaculadamente lavados y planchados el suspensor, el sort, la camiseta, las zapatillas. Se vistió, haciendo gran esfuerzo. Nunca había necesitado muchas horas de sueño. Desde joven, en San Cristóbal, o cuando era jefe de guardas campestres en el ingenio Boca Chica, cuatro o cinco le bastaban. Aún se había bebido y tirado hasta el amanecer. Su capacidad de recuperación física, con un mínimo de reposo, contribuyó a su aureola de ser superior. Aquello se terminó. Despertaba cansado y no conseguía dormir ni cuatro horas, dos o tres a lo más, y sobresaltado por pesadillas. La noche anterior estuvo desvelado, a oscuras. Por las ventanas veía las copas de algunos árboles y un pedazo de cielo tachonado de estrellas. En la noche clara llegaba hasta él, a ratos, el parloteo de esas viejas trasnochadoras, declamando poesías de Juan de Dios Pesa, de Amado Nervo, de Rubén Darío. Lo que le hizo sospechar que se hallaba entre ellas la inmundicia viviente, que sabía de memoria a Darío. Los veinte poemas de amor de Pablo Neruda y las décimas picantes de Juan Antonio Álix. Y, por supuesto, los versos de Doña María, escritora y moralista. Dominicana. Se echó a reír mientras trepaba a la bicicleta, estacionaria y comenzaba a pedalear. Su mujer había acabado por tomárselo en serio y, de cuando en cuando, organizaba en el salón. De patinar de la estancia Radamés veladas literarias donde traía declamadoras a recitar versos pendejos. El senador Henry Chirinos, que se las daba de poeta, solía participar en aquellos encierros, gracias a los cuales cebaba su cirrosis por cuenta del erario. Para congraciarse con María Martínez esas viejas pendejas, como el propio Chirinos, se habían aprendido páginas de las meditaciones morales o parlamentos de la obrita de teatro Falsa Amistad. Las recitaban y las pericas aplaudían. Y su mujer, pues esa vieja gorda y pendeja, la prestante dama, era su mujer. Después de todo, se había tomado en serio lo de escritora y moralista. ¿Por qué no? ¿No lo decían los periódicos, las radios, la televisión? No era libro de lectura obligatoria en las escuelas, esas meditaciones morales. Prologadas por el mexicano José Vasconcelos, que se reimprimían cada dos meses. ¿No había sido Falsa Amistad el más grande éxito? ¿Teatral de los 31 años de la era de Trujillo? No la habían. Puesto por las nubes los críticos, los periodistas, los profesores universitarios, los curas, los intelectuales. ¿No le dedicaron un seminario en el Instituto Trujilloniano? ¿No habían elogiado sus conceptos los ensotanados, los obispos, esos cuervos traidores, esos judas? ¿Qué después de vivir de sus bolsillos, ahora también, igual que los yanquis, se pusieron a hablar de derechos humanos? La prestante dama era escritora y moralista, no gracias a ella, sino a él, como todo lo que ocurría en este país hacía tres décadas. Trujillo podía hacer que el agua se volviera vino y los panes se multiplicaran, si le daba en los cojones. Se lo recordó a María en la última pelea. Olvidas que esas pendejadas no las escribiste tú, que no sabes escribir tu nombre sin faltas gramaticales, sino el gallego traidor de José Almoina, pagado por mí. ¿No sabes lo que dice la gente? Que las iniciales de Falsa Amistad, F y A, quieren decir, fue, Almoina. Tuvo otro acceso de risa, franca, alegre, se le había eclipsado la amargura. María se echó a llorar, como me humillas, y lo amenazó con quejarse a mamá Julia, como si su pobre madre con sus 96 años estuviera para enredos de familia. Igual que sus hermanos, su mujer recurría siempre a la excelsa matrona como paño de lágrimas. Para hacer las paces, hubo que untarle la mano una vez más, pues era verdad lo que, decían los dominicanos en voz baja, la escritora y moralista era una pijotera, un alma llena de roña. Lo fue desde que eran amantes. Todavía jovencita, se le ocurrió lo de la lavandería para los uniformes de la Policía Nacional Dominicana, con lo que hizo sus primeros pesos. El pedaleo le calentó el cuerpo, se sentía en forma. 15 minutos, suficiente. Otros 15 de remo, antes de empezar la batalla del día. El remo estaba en un cuartito adjunto, atiborrado de máquinas de ejercicios. Empezaba a remar cuando un relincho vibró en la quietud del amanecer, largo, musical, como jocunda alabanza a la vida. ¿Cuánto tiempo que no montaba? Meses. Nunca lo había hastiado. Después de 50 años seguía ilusionándolo, como el primer sorbo de una copa de brandy español Carlos I, o la primera ojeada al cuerpo desnudo, blanco, de formas opulentas, de una hembra deseada. Pero le envenenó esta idea al recuerdo de la flaquita que ese hijo de puta consiguió metérsela en la cama. Lo hizo a sabiendas de la humillación que pasaría. No tenía huevos para eso. Ella se lo habría contado y él, reído a carcajadas. Correría ya por las bocas chismosas en los cafetines de El Conde. Tembló de vergüenza y rabia, remando siempre, con regularidad. Ya sudaba. Si lo vieran, otro mito que repetían sobre él era, Trujillo nunca suda. Se pone en lo más ardiente del verano esos uniformes de paño, tricornio de terciopelo y guantes, sin que se vea en su frente brillo de sudor. No sudaba si no quería. Pero, en la intimidad, cuando hacía sus ejercicios, daba permiso a su cuerpo para que lo hiciera. Esta última época, difícil, cargada de problemas, se privó de los caballos. A ver si esta semana iba a San Cristóbal. Cabalgaría solitario, bajo los árboles, junto al río, como antaño, y se sentiría rejuvenecido. Ni los brazos de una hembra son tan afectuosos como el lomo de un alazán. Dejó de remar cuando sintió un calambre en el brazo izquierdo. Después de secarse la cara, se miró el pantalón a la altura de la bragueta. Nada. Seguía a oscuras. Los árboles y arbustos de los jardines de la estancia radamés eran unas manchas oscuras, bajo un cielo limpio, repleto de lucecitas titilantes. ¿Cómo era el verso de Neruda que gustaba tanto a las cotorras amigas de la moralista? Y, tiritan azules los astros a lo lejos. Esas viejas tiritaban soñando con que algún poeta les rascara la comezón. Y solo tenían cerca a Chirinos, ese Frankenstein. Otra vez lo atacó una risita abierta, algo que rara vez le ocurría en estos tiempos. Se desnudó y, en zapatillas y bata, fue al baño a afeitarse. Prendió la radio. En La Voz Dominicana y Radio Caribe leían los periódicos. Hasta hacía algunos años, los boletines comenzaban a las 5. Pero, cuando su hermano Petán, propietario de La Voz Dominicana, supo que él se despertaba a las 4, adelantó el noticiero. Las demás emisoras lo imitaron. Sabían que él escuchaba radio mientras se rasuraba, bañaba y vestía, y se esmeraban. La Voz Dominicana, luego de un jingle del hotel-restaurante El Conde, anunciando una velada bailable con los colosos del ritmo, bajo la dirección del profesor Gatón y el cantante Johnny Ventura, destacó el premio Julia Molina Viuda Trujillo a la madre más. Prolífica. La ganadora, Doña Alejandrina Francisco, con 21 hijos vivos, al recibir la medalla con la efigie de la excelsa matrona, declaró, Mis 21 hijos darán la vida por el benefactor, si se la pide. No te creo, pendeja. Se había lavado los dientes y ahora se afeitaba, con la minucia que lo hacía desde que era un mozalbete en La Prangana, en San Cristóbal, cuando no sabía siquiera si su pobre madre, a la que el país entero rendía homenaje por el Día de las Madres. Manantial de caritativos sentimientos y madre del perínclito varón que nos gobierna, dijo el locutor, tendría bichuelas y arroz para dar esa noche a las ocho bocas de la familia. La limpieza, el cuidado del cuerpo y el atuendo habían sido, para él, la única religión que practicaba a conciencia, después de otra larga lista de visitantes a casa de mamá Julia, para cumplimentarla por el Día de las Madres. Pobre vieja, recibiendo impertérrita esa caravana de colegios, asociaciones, institutos, sindicatos, y agradeciendo con su débil vocecita las flores. Y cumplidos, comenzaron los ataques a los obispos Rayleigh y Panal, que no nacieron bajo nuestro sol ni sufrieron bajo nuestra luna. Bonito, pensó, y se inmiscuyen en nuestra vida civil y política, pisando los terrenos de lo penal. Johnny Abs quería entrar al colegio Santo Domingo y sacar de su refugio al obispo Yankee. ¿Qué puede pasar, jefe? Los gringos protestarán, por supuesto. No protestan por todo. Hace ya tiempo, por Galíndez, por el piloto Murphy, por las Mirabal, por el atentado a Betancourt y mil cosas más. ¿Qué importa que ladren en Caracas, Puerto Rico, Washington, New York, la Habana? Importa lo que pasa aquí. Solo cuando los ensotanados se asusten dejarán de conspirar. No, aún no había llegado el momento de tomar cuentas a Rayleigh o al otro hijo de puta, el españolete del obispo Panal. Llegaría, pagarían. A él no lo engañaba el instinto. No tocar un pelo a los obispos por ahora, aunque siguieran jodiendo, como lo hacían desde el domingo 25 de enero de 1960, año y medio ya, cuando la carta pastoral del episcopado fue leída en todas las misas, inaugurando la campaña de la Iglesia Católica contra el régimen. Los maldecidos, los cuervos, los eunucos. Hacerle eso a él, condecorado en él, Vaticano, por Pío XII, con la gran cruz de la Orden Papal de San Gregorio. En la voz dominicana, Paíno Pichardo recordaba, en un discurso pronunciado la víspera en su condición de secretario de Estado del Interior y cultos, que el Estado llevaba gastados 60 millones de pesos en esa iglesia cuyos obispos y sacerdotes hacen ahora tanto daño a la grey católica dominicana. Cambió el dial. En Radio Caribe leían una carta de protesta de centenares de obreros porque no se incluyó sus firmas en el Gran Manifiesto Nacional contra las maquinaciones perturbadoras del obispo Tomás Reilly, traidor a Dios y a Trujillo y a su condición de varón, que, en vez de permanecer en su diócesis de San Juan de la Maguana, corrió, como rata asustada, a esconderse en Ciudad Trujillo entre las faldas de las monjas norteamericanas del Colegio Santo Domingo, cuevario del terrorismo y la conspiración. Cuando oyó que el Ministerio de Educación había privado de oficialidad al Colegio Santo Domingo por colusión de esas monjas foráneas con las intrigas terroristas de los purpurados de San Juan de la Maguana y de la Vega contra el Estado, volvió a la voz dominicana, a tiempo para oír anunciar al locutor otra victoria del equipo dominicano de Polo, en París, donde, en el hermoso campo de Bagatelle, luego de derrotar a los Leopards por cinco a cuatro. Obtuvo la Copa Aperture, deslumbrando a la entendida concurrencia. Ramfis y Radamés, los más aplaudidos jugadores. Una mentira para engatusar a los dominicanos. Y a él, sintió en la boca del estómago la acidez que lo acometía cada vez que pensaba en sus hijos, esos éxitosos fracasos, esas desilusiones. Jugando Polo en París y tirándose francesas, mientras su padre libraba la más dura batalla de su existencia. Se enjuagaba la cara. Su sangre se volvía vinagre cuando pensaba en sus hijos. Dios mío, no era él quien había fallado. Su raza era sana, un padrillo reproductor de gran alzada. Ahí estaban, para probarlo, los hijos que su leche procreó en otros vientres, el de Lina Lobatón sin ir más lejos. Robustos, enérgicos, que merecían mil veces ocupar el lugar de ese par de zánganos. De esas nulidades con nombres de personajes de ópera. ¿Por qué consintió que la prestante dama pusiera a sus hijos los nombres de Aida, esa ópera? ¿Qué en mala hora vio en New York? Les trajeron mala suerte. Habían hecho de ellos unos payasos de opereta, en vez de hombres de pelo en pecho. Bohemios, araganes sin carácter ni ambición, buenos solo para la parranda. Salieron a sus hermanos, no a él. Eran tan inútiles como Negro, Petán, Pipi, Aníbal, esa caterva de pillos, parásitos, zánganos y pobres diablos que eran sus hermanos. Ninguno había sacado ni un millonésimo de su energía, voluntad, visión. ¿Qué pasaría con este país cuando él muriera? Seguro que Ramfis ni siquiera era tan bueno en la cama como decía la fama que los adulones le echaron encima. Se tiró a Kim Novak. Se tiró a Sasa Gabor. Pasó por las armas a Debra Paget y a medio Hollywood. Vaya mérito. Regalándoles Mercedes-Benz. Cadillacs y abrigos de visón hasta el loco valeriano se tiraba a Miss Universo y a Elizabeth Taylor. Pobre Ramfis. Él sospechaba que ni siquiera le gustaban tanto las mujeres. Le gustaba la apariencia. Que dijeran es el mejor montador de este país. Mejor todavía que Porfirio Rubirosa. El dominicano famoso en el mundo por el tamaño de su verga y sus proezas de cabrón internacional. También jugaba polo con sus hijos. Allá en Bagatelle, el gran estuprador. La simpatía que sentía por Porfirio desde que formó parte de su cuerpo de ayudantes militares. Sentimiento que se mantuvo a pesar del fracaso de él. Matrimonio con su hija mayor, Flor de Oro, le mejoró el humor. Porfirio tenía ambición y se había tirado grandes hembras. Desde la francesa Daniele Darieux hasta la multimillonaria Bárbara Hutton, sin regalarles un ramo de flores. Más bien exprimiéndolas, haciéndose rico a costa de ellas. Llenó la bañera con sales y burbujas y se hundió en ella con la intensa satisfacción de cada amanecer. Porfirio cedió siempre buena vida. Su matrimonio con Bárbara Hutton duró un mes. Lo indispensable para sacarle un millón de dólares al contado y otro en propiedades. Si Ramfis o Radamés fueran al menos como Porfirio. Ese guevo viviente chorreaba ambición. Y, como todo triunfador, tenía enemigos. Siempre andaban deslizándole chismes, aconsejándolo que sacara a Rubirosa de la carrera diplomática, pues sus escándalos mancillaban la imagen del país. Envidiosos. Qué mejor propaganda para la República Dominicana que un guevo así. Desde que estaba casado con Flor de Oro querían que le arrancara la cabeza al mulato fornicador que sedujo a su hija, ganándose su admiración. No lo haría. Él conocía a los traidores, los husmeaba antes de que supieran que iban a traicionar. Por eso estaba todavía vivo y tanto juda se pudría en la cuarenta, la Victoria, en Isla Beata, en las barrigas de los tiburones o engordaba a los gusanos de la tierra dominicana. Pobre Ramfis, pobre Radamés. Menos mal que Angelita tenía algo de carácter y permanecía junto a él. Salió de la bañera y se dio un chaparrón en la ducha. El contraste de agua caliente y fría lo animó. Ahora sí estaba con ánimos. Mientras echaba desodorante y talco prestó atención a Radio Caribe, que expresaba las ideas y consignas del malvado inteligente, como llamaba a Johnny Abbs cuando estaba de buen humor. Despotricaba contra la rata de Miraflores, la escoria venezolana y el locutor, poniendo la voz que correspondía para hablar de un maricón, afirmaba que, además de hambrear al pueblo venezolano, el presidente Rómulo Betancourt había traído la sala a Venezuela, pues no acababa de estrellarse otro avión de la línea aeropostal venezolana con un saldo de 62 muertos. El mariconazo ese no se saldría con la suya. Consiguió que la OEA le impusiera las sanciones, pero ganaba el que reía último. Ni la rata del Palacio de Miraflores, ni Muñoz Marín, el narcómano de Puerto Rico, ni el pistolero costarricense de Figueres, lo inquietaban. La iglesia, sí. Perón se lo advirtió al partir de Ciudad Trujillo, rumbo a España. Cuídese de los curas, generalísimo. No fue la rosca oligárquica ni los militares quienes me tumbaron. Fueron las sotanas. Pacte o acabe con ellas de una vez. A él no lo iban a tumbar. Jodían, eso sí. Desde ese negro 25 de enero de 1960, hacía un año y cuatro meses exactamente. No habían dejado un solo día de joder. Cartas, memoriales, misas, novenas, sermones. Todo lo que la canalla ensotanada hacía y decía contra él rebotaba en el exterior y los periódicos. Radios y televisiones hablaban de la inminente caída de Trujillo. Ahora que la iglesia le viró la espalda. Se puso el calzoncillo, la camiseta y las medias, que sinforoso. Había doblado la víspera, junto al ropero, al lado del colgador donde lucía el traje gris, la camisa blanca de cuello y la corbata azul con motas blancas que llevaría esta mañana. ¿A qué dedicaba sus días y sus noches el obispo Rayleigh en el Santo Domingo? ¿A tirarse monjas? Eran horribles, algunas con pelos en la cara. Él se acordaba, Angelita estudió en ese colegio, el de la gente decente. Sus nietecitas también, como lo habían adulado esas monjas, hasta la carta pastoral. Tal vez Johnny Abbs tenía razón y era hora de actuar. Puesto que los manifiestos, los artículos, las protestas de las radios y la televisión, de las instituciones, del Congreso, no los escarmentaban, golpear. El pueblo lo hizo. Desbordó a los guardias puestos allí para proteger a los obispos extranjeros. Irrumpió en el Santo Domingo y en el Obispado de la Vega, sacó de los pelos al gringo Rayleigh y al español Panal y los linchó. Vengó la afrenta a la patria. Se enviarían pésames y excusas al Vaticano, al Santo Padre. Juan Pendejo, Balaguer era un maestro escribiéndolas, y C. Castigaría ejemplarmente a un puñado de culpables elegidos entre criminales comunes. ¿Escarmentarían los otros cuervos cuando vieran los cadáveres de los obispos descuartizados por la ira popular? No, no era el momento. Nada de dar un pretexto para que Kennedy diera gusto a Betancourt, Muñoz Marín y Figueres, sí. Ordenar a un desembarco, guardar la cabeza fría y proceder con cautela, como un marín. Pero lo que la razón le dictaba no convencía a sus glándulas. Tuvo que dejar de vestirse, cegado. La rabia ascendía por todos los vericuetos de su cuerpo, río de lava trepando hasta su cerebro, que parecía crepitar. Con los ojos cerrados, contó hasta 10. La rabia era mala para el gobierno y para su corazón lo acercaba al infarto. La otra noche, en la casa de Caoba, la rabia lo llevó al borde del síncope. Se fue calmando. Siempre supo controlarla, cuando hizo falta. Disimular, mostrarse cordial, afectuoso, con las peores basuras humanas, esas viudas, hijos o hermanos de los traidores, si era necesario. Por eso iba a cumplir 32 años llevando en las espaldas el peso de un país. Estaba empeñado en la complicada tarea de sujetarse las medias con las ligas para que no tuvieran arrugas. Ahora, qué agradable era dar curso a la rabia cuando no había en ello riesgo. Para el Estado, cuando se podía dar su merecido a las ratas, sapos, hienas y serpientes. Las panzas de los tiburones eran testigos de que no se había privado de ese gusto. No estaba, allá en México, el cadáver del pérfido gallego José Almoina y el del vasco Jesús de Galíndez, otra sierpe que picaba la mano en que comía, y el de Ramón Marrero Aristi, quien creyó que, por ser escritor famoso, podía dar informes a The New York Times contra el gobierno que le pagaba borracheras, ediciones y putas. Y los de las tres hermanitas Mirabal, que jugaban a comunistas y heroínas, no estaban ahí, testimoniando que cuando él soltaba la rabia no había represa que la atajase, hasta Valeriano y Barajita, los loquitos de El Conde, podían dar fe al respecto. Se quedó con el zapato en el aire, recordando a la celebérrima parejita, toda una institución en ciudad colonial. Moraban bajo los laureles del Parque Colón, entre los arcos de la catedral, a la hora de más afluencia. Aparecían en las puertas de las elegantes, zapaterías y joyerías de El Conde, haciendo su número de locos, para que la gente les tirara una moneda o algo de comer. Él había visto muchas veces a Valeriano y Barajita, con sus harapos y absurdos adornos. Cuando Valeriano se creía a Cristo, arrastraba a una. Cruz, cuando Napoleón blandía su palo de escoba, rugía a órdenes y cargaba contra el enemigo. Un casé de Johnny Abbs informó que el loco Valeriano se había puesto a ridiculizar al jefe, llamándolo Chapita. Le dio curiosidad. Fue a espiar, desde un auto con vidrios oscuros. El viejo, con su pecho lleno de espejitos y tapas de cerveza, se pavoneaba, luciendo sus medallas con aire de payaso, ante un corro de gente asustada, dudando entre reírse o escapar. Aplaudan a Chapita, pendejos, gritaba Barajita, señalando el pecho rutilante de loco. Él sintió, entonces, la incandescencia corriendo por su cuerpo, cegándole, urgiéndolo a castigar al atrevido. Dio la orden en el acto, pero, a la mañana siguiente, pensando que, después de todo, los locos no saben lo que hacen y que, en vez de castigar a Valeriano, había que echar mano a los graciosos que habían aleccionado a la pareja. Ordenó a Johnny Abbs, en un amanecer oscuro como este, los locos son locos. Suéltalos. Al jefe del servicio de inteligencia militar se le agestó la cara. Tarde, excelencia. Los echamos a los tiburones ayer mismo, vivos, como usted mandó. Se puso de pie, ya calzado. Un estadista no se arrepiente de sus decisiones. Él no se había arrepentido jamás de nada. A ese par de obispos los echaría vivos a los tiburones. Inició la etapa del aseo de cada mañana que hacía con verdadera delectación, recordando una novela que leyó de joven, la única que tenía siempre presente, Cuobadis, una historia de romanos y cristianos, de la que nunca olvidó la imagen del refinado y riquísimo Petronio, árbitro de la elegancia, resucitando cada mañana gracias a los masajes y ablusiones, ungüentos, esencias, perfumes y caricias de sus esclavas. Si él tuviera tiempo, hubiera hecho lo que el árbitro, toda la mañana en manos de masajistas, pedicuristas, manicuristas, peluqueros, bañadores, luego de los ejercicios para despertar los músculos y activar el corazón. Se hacía un masaje corto al mediodía, después del almuerzo y, con más calma, los domingos, cuando podía distraer dos o tres horas a las absorbentes obligaciones. Pero, no estaban los tiempos para relajarse con las sensualidades del gran Petronio. Debía contentarse con estos diez minutos echándose el perfumado desodorante Yardli que le enviaba de New York Manuel, Alfonso, pobre Manuel, como seguiría, luego de la operación, y la suave crema humectante francesa para la Tess Bienfait du Matin y el agua de Colonia, también Yardli, con una ligera fragancia a maizales con que se friccionó el pecho. Cuando hubo retocado los extremos del bigotillo semimosca que llevaba hacía veinte años, se talqueó la cara con prolijidad, hasta disimular bajo una delicadísima nube blanquecina a aquella morenés de sus maternos ascendientes, los negros haitianos, que siempre había despreciado en las pieles ajenas y en la suya propia. Estuvo vestido, con chaqueta y corbata, a las cinco menos seis minutos. Lo comprobó con satisfacción, nunca se pasaba de la hora. Era una de sus supersticiones. Si no entraba a su despacho a las cinco en punto, algo malo ocurriría en el día. Se acercó a la ventana. Seguía oscuro, como si fuera media noche, pero divisó menos estrellas que una hora antes. Lucían acobardadas. Estaba por asomar el día y pronto se correrían. Cogió un bastón y fue hacia la puerta. Apenas la abrió, oyó los tacos de los dos ayudantes militares. Buenos días, excelencia. Buenos días, excelencia. Les contestó con una inclinación de cabeza. De un vistazo, supo que estaban correctamente uniformados. No admitía la dejadez, el desorden, en ningún oficial o raso de las Fuerzas Armadas, pero, entre los ayudantes, el cuerpo encargado de su custodia, un botón caído, una mancha o arruga en el pantalón o guerrera, un que pismal encajado, eran faltas gravísimas, que se castigaban con varios días de rigor y, a veces, expulsión y retorno a los batallones regulares. Una ligera brisa mecía los árboles de la estancia radamés mientras los cruzaba, escuchando el susurro de las hojas y, en el establo, de nuevo el relincho de un caballo. Johnny Abs, informe sobre la marcha de la campaña, visita a la base aérea de San Isidro, informe de Chirinos, almuerzo con el Marín, tres o cuatro, audiencias, despacho con el secretario de Estado del Interior y, cultos, despacho con Balaguer, despacho con Cucho Álvarez Pina, el presidente del Partido Dominicano, y paseo por el Malecón. Después de saludar a mamá Julia, ¿iría a dormir a San Cristóbal a quitarse el mal sabor de la otra noche? Entró a su despacho, en el Palacio Nacional, cuando su reloj marcaba las cinco. En su mesa de trabajo estaba el desayuno, jugo de frutas, tostadas con mantequilla, café recién colado, con dos tazas, y, poniéndose de pie, la silueta blandengue del director del Servicio de Inteligencia, el coronel Johnny Abs García. Buenos días, excelencia. Gracias por ver el video.